En noches primaverales Al reflejo de la luna dibujada en la laguna Cantaba mis madrigales, aprendí en los quebrachales Pasar la vida cantando y mis versos ir dejando Cual miel que de los panales Tiro el pueblito florido, rinconcito abandonado Recordando mi pasado Yo jamás te olvidaré Mientras viva llevaré Como un recuerdo querido Porque en el Chaco ha sido Donde pase mi niñez A orillas del río negro Escuché por vez primera Con dulce voz verdadera El amor de una mujer Por eso lejano ayer Mi recuerdo más sincero A vos expresé